Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al mundo de Alfa. Aquí estamos nuevamente para darles ideas a ustedes que están esperando en casita. ¿Qué trae de nuevo hoy? Bueno, hoy vamos a hacer una diadema casera con cosas que a lo mejor tenemos en casa, tenemos ahí en el tocador y podemos crear nuevas cosas para que nos haga lucir el outfit diferente. Vamos a hacer una diadema y para eso vamos a necesitar un listón, perlitas o brillantes, además esos ganchitos que yo les suelo decir como de blin blin, que traen frases, hay unos que dicen fashion, otras que dicen boys, esta dice girls y algunas no se atreven a usarlo directamente en el cabello porque sienten que se les puede reventar o algo. Hoy les voy a dar la manera de cómo podemos usar estos. Lo primero que debemos hacer es medirnos el contorno de nuestra diadema, digámoslo así, para que sepamos cuánto es la medida porque aquí en la parte frontal vamos a llevar todos estos arreglos que vamos a pegar en el listón. El siguiente paso, con ese listón tan básico que ustedes pueden tener, vamos a irnos a las piedritas, estas piedritas brillantes. Yo decidí hacer, es fácil porque ni siquiera es que vayan de una en una, van a la tirita, de esta manera, miren, está fácil, no se cae, ya trae la pega. Voy a hacer una línea más, hoy vamos a, en el diseño había pensado como esas traen negritas, por qué no poner unas negritas también, le vamos a poner al centro una tirita negra que le va a dar un toque diferente. Aquí está, ya puse la tirita negra, ¿verdad? Esto va a ir aquí, así como ustedes lo están viendo y vamos a poner el, este, el ganchito de girls. Este el mío dice girls, pero ustedes pueden tener cualquiera, ya les dije, puede ser un adito también o algo que se les haya arruinado que brille para que ustedes le puedan poner. Pero, ¿cómo le ponemos el ganchito? Miren, es fácil, solo le vamos a abrir un hoyito al listón, un corte chiquitito solamente para que pase el, el ganchito. Ahí está, ¿lo están viendo? Fácil, ok. Ahora, ¿cómo se va a ver en nuestro cabello? Así. Vamos a poner, miren, necesito recogerme un poco para poder amarrar. Ok, amarramos. Ahí está, lo arreglamos mejor. Ahí está el ganchito, lo quito, me sacó esos mechones coquetos y ustedes pueden ver, miren, esta diademita, ustedes están viendo, ya habría. Tiene el ganchito que algunas no se atrevían a poner directamente en el cabello y además lo pueden usar con una camiseta básica y ya pueden salir en la noche, lo pueden ocupar en cualquier ocasión que ustedes deseen y yo que ahora tengo el cabello corto y ya no me gusta hacerme colas y a veces me quiero ver peinada, esto es la solución. Una diadema casera que ustedes la pueden hacer muy fácil y hoy se los enseño aquí en el Mundo de Alba.